Hola, soy Ramón Puchades y, bueno, la idea es hablar un rato sobre el valor de la conversación. Entonces, me gustaría empezar, bueno, revisando un poquito el índice, que es lo que vamos a hablar hoy, que es, primero, cómo Internet transforma la comunicación, que yo creo que es algo sobre lo que ya se ha hablado mucho, pero que conviene insistir de manera habitual y que es un buen inicio para luego poder hablar sobre el resto. Luego, cómo en realidad Internet es un entorno orientado a la conversación y qué es lo que nos aporta en ese entorno. Bueno, la parte más en la que yo ejerzo más mi trabajo como director de redes sociales de Unidad Editorial, que es la conversación en los medios, que es cómo entendemos los medios esta conversación que ahora mismo hay en las redes sociales y cómo nos afecta, y en concreto analizando un poco el caso de Unidad Editorial, como lo hemos enfocado, y bueno, y terminar dando un poquito un repaso sobre cosas de futuro que van a influir en la conversación y en todo este entorno de redes sociales. Entonces, vamos a ello. Bueno, la comunicación no es un espacio ajeno a la tecnología, nunca lo ha sido. Es algo que, en cierta manera, llevamos tanto tiempo con pequeñas revoluciones, pequeños saltos relevantes, que parece que la comunicación es algo muy, muy estático y muy estable. Es cierto que ha evolucionado a diferentes saltos a lo largo del tiempo, pero es algo que siempre ha estado muy relacionado con la tecnología. Siempre han sido saltos muy relacionados con la tecnología, saltos evolutivos, ¿no? Desde la tradición, desde la comunicación oral, que es, digamos, el origen de la comunicación, pasando por, bueno, pues todas las evoluciones que la mayoría de vosotros conocéis, pues la comunicación en piedra, quizá la aparición de la escritura es posiblemente la gran transformación o el gran salto tecnológico que permite que la comunicación empiece a trascender el momento o el instante en el que se ejerce esa comunicación, que queda para la postería, pasan los años, y, como veis, pues el papel, el papiro, el enserie, hay saltos que tienen que ver con el soporte, saltos que tienen que ver con el modo de transmitir esta comunicación, pero en el fondo es un cambio, son cambios siempre asociados a la tecnología, algo que en principio parece que es, que vive al margen de la tecnología, que está arraigado a nuestros usos más ancestrales, en realidad es un hecho en sí fuertemente tecnificado, ¿no? Fuertemente tecnológico. Y claro, en los tiempos actuales, es decir, con las últimas, si veis, en esta última diapositiva, los últimos saltos tecnológicos son muchísimo más grandes conceptualmente en cuanto a alcance, capacidad, velocidad, etcétera, etcétera, y son en los que estamos inmersos. Son los que nos resultan más agresivos, obviamente, porque están sucediendo en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y como alguien decía, una tecnología solo es tecnología para aquel que nace antes que ella, ¿no? Entonces, muchas de las otras cosas que ya tenemos interiorizadas son tecnologías anteriores, pero no por ello dejan de ser tecnología. Entonces, lo importante son los últimos, para lo que nos ocupa hoy, son los últimos saltos tecnológicos, ¿no? Los que ha permitido transmitir en alta capacidad, transmitir de manera inalámbrica, transmitir de manera ubicua a través del móvil o de manera social a través de las redes sociales vertebradas online, que es un poco el eje de la comunicación. Lo primero que me gusta resaltar es que Internet lo que brinda es una oportunidad. Hay mucha gente asustada, mucha gente pensando que les cambian el espacio y que de repente tienen que aprender nuevos enfoques, que de repente tienen que hacer, no sé, cosas raras o enfrentarse a problemas terribles. Pero en realidad lo que estamos viendo es una oportunidad. Nunca se ha comunicado más, nunca se ha comunicado tanto como se está comunicando ahora mismo en Internet. Lo que pasa es que los roles cambian, es decir, cambia un poco el espacio de comunicación. Pero Internet no es más que un gran espacio de comunicación social, un gran espacio de comunicación social donde todo el mundo puede comunicarse entre ellos, comunicarse con los demás, comunicarse con las marcas, con las empresas, etcétera, etcétera. ¿Qué es Internet? Un entorno de relación. Yo sostengo que Internet es un entorno de relación, no es un canal, no es un espacio de comercio, es un entorno de relación, es un medio ambiente, como puede ser el medio ambiente que nos rodea, como puede ser el océano, que es un medio ambiente para los peces, o como puede ser una empresa que también es una suerte de medio ambiente en el que tú te sumerges. Internet es un medio ambiente y como tal lo que ofrece son espacios de relación entre las personas. ¿Y qué hacen las personas cuando se relacionan? Hacen un poco de todo. Hacen lo mismo que hacen en el mundo físico, lo que han hecho toda la vida. Relacionarse para comprar, para vender, para conocerse, para casarse. No sé cuántas parejas de cada diez, creo que están ya en como dos de cada diez o algo así, se conocen ahora mismo por Internet. Entonces, lo que sucede cuando ofreces un espacio, un entorno de relación tan potente, tan rápido, tan ágil, es que la gente lo utiliza para relacionarse de manera rápida, potente y ágil en las cosas que les interesan. Desde su vida sentimental a su vida profesional o sus inquietudes en cualquier otro campo. Y ese medio ambiente nos permite desarrollar nuestra actividad. Es decir, es importante entender que las actividades, al trasladarlas al medio ambiente de Internet, pueden comportarse de diferentes modos. Puede que el medio ambiente sea un medio ambiente hostil o un medio ambiente en el que la actividad que tú quieras trasladar online requiera de muchos cambios o tenga problemas o tenga, necesite de cierto apoyo o disponga de ciertas limitaciones. Y luego habrá otras actividades en las que funcionarán muchísimo mejor en ese medio ambiente. Y algunas de ellas, un subconjunto de esas actividades, serán específicamente actividades que parecen haber nacido para ese medio ambiente. Es decir, que funcionan del mejor modo en ese medio ambiente. Es decir, encuentran en Internet el medio ambiente óptimo para desarrollarse. La comunicación es probablemente una de esas actividades. Comunicar en la red, conversar en la red, la conversación, es posiblemente una de las actividades que mejor vive en el medio ambiente de Internet. En un entorno que parece haber nacido para eso.